Del llano blanco Durango Y también por California En el año del 70 Él se vino a Culiacán Y por allá en el 80 La línea vino a cruzar Y en Los Ángeles lo miran Con su gente trabajar En un marquís muy lujoso Se pase a por donde quiera Cruzando estados y valles Como el aire sin barrera Nada puede detenerle Es un hombre de primera Tomando con sus amigos Se la pasa divirtiendo En el restaurante Durango Seguido lo ven contento Un amigo lo acompaña Y dos mujeres por cierto Son dos lindas tapatías Rosy y Susy son sus nombres Son como dos mariposas Muy simpáticas y joven Le aseguro que al mirarlas Es fácil que se enamoren Es fácil que se enamoren Vuela, vuela, mariposa Para un saludo llevar A mi madre y mis hermanos Y a todo mi familiar Aunque me encuentre muy lejos Nunca se me han de olvidar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.